El presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a este caso de Panguipulli con la muerte de Francisco Martínez. Escuchemos. Con respecto a lo que pasó en Panguipulli hace un par de días atrás, lo primero es lamentar la muerte del joven Francisco Martínez. Siempre una muerte, es dolorosa. Y solidarizar con su familia, que está hoy día en una ceremonia de entierro de Francisco Martínez. Bueno, quiero también enfatizar que el control preventivo de identidad es un instrumento legal, es útil y es necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana. Y en consecuencia, todas las personas tienen que permitir que se practique ese control preventivo de identidad y no resistirse. Por otra parte, Carabineros cuando practica el control preventivo de identidad, tiene que cumplir con los protocolos. Hay protocolos, hay protocolos como se debe hacer un control preventivo de identidad, hay protocolos que regulan el uso de la fuerza, hay protocolos que regulan el uso de armas de fuego, que está permitido solo en casos extremos de legítima defensa, cuando está en peligro y en riesgo la integridad física o la vida de las personas. Y en consecuencia, como gobierno, le hemos pedido a Carabineros que entregue toda la información disponible a la Fiscalía para que investigue y a los tribunales de justicia para que juzguen si se cumplieron los protocolos, si se respetaron los derechos de las personas. Pero hay una cosa que es muy importante de establecer, que después de ese lamentable hecho, ocurrió una explosión de violencia desatada, irracional y destructiva que terminó quemando la municipalidad de Panguipulli. Las oficinas de correos, las oficinas del registro civil, las oficinas de Chile Atiende, todas las oficinas que estaban al servicio de la gente de la comuna de Panguipulli. Como gobierno condenamos absoluta y totalmente esa violencia destructiva e irracional. E igual como hemos pedido que la Fiscalía investigue y los tribunales juzguen el comportamiento de los policías, si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos, también estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que las personas que quemaron la municipalidad y tantas oficinas públicas, enfrenten la justicia y reciban la sanción que se merece. Y finalmente una palabra respecto de Carabineros. Carabineros de Chile tiene 60 mil hombres y mujeres que todos los días se levantan, cumpliendo un compromiso, cumpliendo una vocación. Y ese compromiso y esa vocación es proteger el orden público, proteger la seguridad de los ciudadanos, proteger nuestra integridad física, proteger nuestras vidas. Y muchas veces arriesgando sus propias vidas, como lo demuestran los miles de mártires que tiene Carabineros de Chile. Y por esa razón yo quiero expresar mi respaldo y mi apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia. Pero por supuesto, todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Y le corresponde a la Fiscalía investigar y a los tribunales juzgar, cuando alguien se sale de ese marco de la ley y del Estado de Derecho. Ahí tenemos las palabras del Presidente de la República, entonces lamentando primero el fallecimiento de Francisco Martínez, y luego respaldando a Carabineros, además de condenando los actos de violencia ocurridos en Panguipulli en la noche del día viernes. Son las 7 de la tarde con 29 minutos. La formalización continúa. Estamos a la espera de lo que termine finalmente el tribunal en torno a la medida cautelar respecto del Carabinero involucrado, del sargento involucrado en la muerte de Francisco Martínez. Mañana atendemos todos los antecedentes. Nuestro equipo sigue trabajando para traerles a ustedes la información como corresponde. María Ignacia Rocha, gracias por haber estado con nosotros aquí en el panel y también trabajando incansablemente. Muchas gracias, Eduardo.